Tolkien ¿Qué tal estamos? Vamos a hablar del Señor de los Anillos Y... La vamos a hacer... Bien El otro... Descomplimiento Quizá no es la baratura de Dragon Prince Pero yo creo que en parte sí Aunque vea que no había canciones o música Que transmitía lo que quería decir Y tampoco es que hay muchas canciones gratis Que sean buenas... Mis gustos son muy raros Vengo aquí con un descomplimiento Porque el Señor de los Anillos me recomendó un colega Que a veces os he hablado de él Que es Bitoko Y bueno, como estamos en confinamiento Estamos en... Pandemia global Y son 3 horas y 30 minutos o más de película Más los créditos que no me los vi Y tal, pues... Tuve que ver en inglés porque... No me encontré en español Con subtítulos en inglés porque no había subtítulos en español Y eso que hicieron los subtítulos estaban desincronizados Los pinches hotos Así que... México güey, viva Vamos con el vídeo Que te das cuenta que... Viendo el Señor de los Anillos Que la fantasía... No ha cambiado absolutamente nada Sigue siendo igual Y bueno... No se va a titular la fantasía no ha cambiado Porque no quiero que sea una especie de... Como el miedo no ha cambiado O no ha cambiado Y... Vamos a hablar de la historia Porque no voy a hablar de efectos especiales Ni de... Efectos de sonido Ni de la... Indumentaria O sea... La vestimenta Para que no entendáis Ni tampoco la ambientación Porque no entiendo sobre esas cosas ¿Vale? Ya que esas cosas Son más caracteres especiales Y mi especialidad Es la historia O de por sí Mejor dicho La trama Lo que tiene El plot E... Incluso la música Que realmente es muy buena O sea... El... El host El instrumental De... El Señor de los Anillos Es bueno Tampoco sé criticar Música Porque no soy un entendedor De cómo funciona la música Así que... Yo creo... Que es mejor Hablar de lo que sé Que de lo que no sé Porque entonces si no hablo de gilipolleces Así que... Vamos... Con la historia Que es lo más importante Y con el desarrollo de los personajes Que también son importantes Y... Poca cosa más Que... Entienda... Obviamente Y... Esta historia Se centra En la comunidad De los anillos Donde todos Enanos Tanto como elfos Como... Básicamente También Creo recordar También El... Los... Hombres Esas son Siete Anillos de los enanos Tres Anillos de los elfos Y los nueve Anillos De los hombres En total Unos... Unos... Básicamente... Diecinueve... Anillos Cada anillo Tiene... Un poder Y su portador Básicamente... Yo que sé... Puede acertar Puede... Yo que sé... Puede portar... Poderes... Básicamente... Pero... 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 Todos esos anillos... Pueden... Literalmente... Ser... Controlados... Por... El anillo... Único... Que... Básicamente... Ese anillo... Es creado... Por Sauron... Para poder... Controlar... Los demás... Anillos... Y controlar... Los demás... Poderes... Y después de esa de... No hagáis caso... A mi ordenador... No voy a grabarlo de vuelta... Tienen una particularidad... Y es que... Esas... Historias fantásticas... Son típicas... Es... Algo con un poder... Un anillo con particularidades... O algo con una particularidad... Y un... Malo... Quiere hacerse controlar... Las demás cosas... Y tener el poder absoluto... Por ejemplo... En este caso... Necron... Digo... Sauron... Eh... Todos sabemos que... Malo... Pues eso... Quiere conseguir... Tener... De alguna manera... Tener ese control absoluto... Y eso es muy típico... De la fantasía... Luego bien... Es derrotado... De la forma... Más... Patética... En la película... Le cortan... Los dedos... Con una espada... Y... Al cortarle los dedos... Donde... Justamente... En esos dedos... Casualmente... Tiene el anillo... Justamente... Se cae en manos... De un idiota... ¿Y por qué de un idiota? Porque es humano... Y los humanos... Sabemos todos... Que en todas las historias... Somos fáciles de corromper... Pura crítica de fantasía... Hecha en la realidad... Y hacemos que la realidad... Se basa muchas veces... En la ficción... Y eso es muy típico... En la fantasía... Los humanos... Somos... Fáciles... De corromper... Y muchas veces... En la fantasía... Se critica eso... Ya que... Somos muy fáciles... De... Llegar... A ser... Malos... Con simplemente... Darnos... Un poco de poder... Es una crítica... Y muy cierta... Lo peor es que esta persona... Es que... Bueno... Si... Es que... Primeramente... Se acerca a un volcán... Para que... Al volcán mismo... Donde fue... Forjado... Para luego... No destruirlo... Es que... Es... Puto ciego... TOF... Te aseguro... No estas ciega... Con este... Comparado... Con este... Palurdo... Oh... Mi anillo... Mi tesoro... Que es solo un anillo... Por favor... No te pierdes nada... Que... Es que no te vas a convertir... En invisible... Oh... Vaya... Eh... Alguien... 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 Me puede explicar... Porque es un... Un anillo... Con supuestamente... Que controla todos los anillos... Encima te hace invisible... Bueno... O sea... Que está aquí... Que todo bien... Y todo eso... Bueno... Se puede controlar... Y yo que se... Es malvado... Porque fue forjado por Sauron... Y está en un volcán... Mágico... Y yo que se que... Y me la podéis colar... Vale... Bueno... Pero... Te vuelve invisible... De forma inmediata... No sé... O sea... Sauron... Lo veo perfectamente... O sea... ¿Qué te pasa Sauron? ¿Tienes un problema de piel o algo? O sea... Es el único... Y no se vuelve invisible... Tiene contra él... Solo el anillo y su poder... Y si tiene el control del mismo anillo... ¿Por qué no cojones? Se vuelve invisible... ¡Cambién! Sauron... Es que... Va a ser muy listo... Haciendo un anillo... Que puede controlar los demás anillos... No te vuelves invisible... En la batalla más importante... ¡DOS TIKU! Amigos... ¡DOS TIKU! Pero eso no es lo importante... Aquí no acaba todo... Porque es que el anillo... Acaba en las manos del humano idiota... Y luego... Traicionan al idiota... Porque tiene consciencia... Y se va con otro... Y dices... No... No te quiero... Me voy con otra... Para mover... Su gran culo de mierda... Y... Básicamente... Es que... Quiere volver con su amo... Porque... Claro... Es... Es el... El jefe... El maestro... Quien le ha forjado... Y le debe obediencia... Sí... Muy... Muy lógico... Y de alguna manera... Acaba... Con... Con... Con Gollum... De alguna manera... Bueno... La coge del río... Alguien... Luego... De alguna manera... Acabaría con Gollum... Ya sabes... Casualidades... Que pueden pasar... Hasta ahí... Todo bien... Y... Basicamente ese anillo... Corrompe... Destruye la mente... Como con Gollum... Acaba... Luego al final... En las manos de... Bilbo... Que es un hobbit... De muy manera casual... En una aventura... Convencido por Gandalf... Y llegar así... A tener... El anillo... Lo que pasa es que... Claro... Luego al anillo... Luego se le da... Al hijo... De su primo... Que la adopta... Porque sus padres se mueren... Y eso sí... Luego... Eh... Bien Bilbo... Que te vas... Se lo das a Frodo... Tranquilamente... Y... Y le abandonas... Y a tomar por culo... Que se ocupe el del anillo... Eh... Yo... 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 No voy a hacer... La travesía de un viajero... No, no, no... Que va... Que lo haga Frodo... Que lo haga Frodo... Por favor... Frodo... Tú que eres el protagonista... Por favor... Hazlo tú... Yo soy muy viejo... Eso sí... Que... Que Gandalf... No... No quiere el anillo... Bueno... Porque si no le corrompe... Pero no le corrompe lo suficiente a Frodo... Bueno... Tanto así... Que Gandalf le dice... Oye... Frodo... No te pongas el anillo... Also Frodo se lo pone dos veces... Nadie... Absolutamente nadie... Es que lo peor es que se dice... No te pongas el anillo... Y lo peor es que... Hay unas drogas... Muy fuertes... En el mundo... Pero no tan fuertes... Como para... Creer... Que... Se resbala... Y el anillo... De forma casual... Acaba en su dedo... O sea... Eh... Michael Jordan... Es una mierda... Comparado con Frodo... Michael Jordan... Es una mierda... O sea... Cualquier... Jugador de baloncesto... No voy a decir... Kobe Bryant... Porque... El pobre está muerto... Pero cualquier jugador de baloncesto... Es una mierda... Comparado con Frodo... Frodo... Ponte a jugarle la LBA... Porque yo... Soy malísimo... O sea... Acaba... Metido... El anillo... En el dedo... Volando... Y acaba en el dedo... En plan... Mejor... Canasta... Ever... O sea... It's magic... Pero... De alguna manera... El anillo quiere que acabe... Supongo que por porciencia... Porque el anillo tiene porciencia... Y mira... Y es ahí... Doblar... Acaban el dedo... ¿Por qué? No sé... Deus es máquina... O sea... Que alguien me lo explique... Porque yo... No lo entiendo... O sea... Que alguien me lo diga... Pinches mamahuevos... Por no olvidar... Que la película entera... El resumen... Más resumido... Que puedes resumir... De toda esta historia... Es una travesía... Super larga... Donde... Caminan... Siguen caminando... Siguen... Se esconden... Unos tipos... Oscuros... Que quieren conseguir... El anillo... Porque quieren que vuelva... Con Soros... Porque es muy vago... Para tener que andar él... Y llevarse 3 horas... Y 30 minutos... De película... Y... Básicamente... De volver a comer... Volver a esconderse... Ir a tal sitio... Ir a tal otro... Para que básicamente... No se encuentren... En reclutar... Gente... Porque todos sabemos... En toda historia de fantasía... Que siempre los malos... Son más... Que los buenos... Aunque los buenos... Tienen mejor entrenamiento... Que los malos... En todas... En todas... Esto es... Típica historia fantástica... Y no me digáis que no... Eh... Yo esto lo hago de broma... Eh... No os rotuméis... En serio... Me gustó la película... No os rotuméis... Están en serio... Están muy bien... Solo que es que... Lo hago en modo... Sátira... Parodia... ¿Vale? Para que lo entendáis... De forma entretenida... Eh... No es... Modo... Es modo crítica... Pero al mismo tiempo... Es en gran joda... Para entretener... ¿Vale? Creo que... Esto hacía falta aclararlo ahora... A los 6 minutos... ¿Vale? Así que... Sigamos... ¿Vale? Me parece que... Soy sinútiles... Porque... Igual que... Todos los demás... Porque es un poco recurrente... Que el único que quiera... Y pueda llevarlo... Es Frodo... Porque los demás... Son suficientemente idiotas... Como para discutir entre unos y otros... No... 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 No voy a confiar en un elfo... Ay... Yo no quiero confiar... En un idiota... Yo no quiero confiar... En un enano... Yo no quiero confiar... En mi puta madre... Y al final... Eh... Es el único... Eh... Que quiere llevar el anillo... Porque es demás... Eh... Los humanos... Eh... Son fáciles de manipular... Y... Nuestro queridísimo... Amigo... Bonimir... Que es hijo de... Gondor... Y demás... Y que básicamente... Quiere tener... Sueño profetito... Sobre el anillo... Único... Que le llevó... Hasta a revender... Y participar así... En el... Concilio y demás... Y... Luego... Aragorn... Que no sé... Creo que también es humano... Y... Es... El rey... Y... Y Sildur... Por línea directa... Y... Bueno... Básicamente... Hay una peleilla... Allí... Y... De hacer el idiota... Eh... Y luego... Afinal Frodo... Afinal se lleva al anillo... Y los demás le siguen... Bueno... Si... Eh... Y lo peor es que Frodo... Bueno... Eh... Aragorn... Y le salva el culo... Muchísimas veces... O sea... Creo... Bueno... Suficientemente veces... Como para que... Tener que estar más muerto Frodo... Que mi puñitero canal... Y... Sigamos con personajes... Como... Saruman... Ay... Saruman... Amigo del viento... Es broma... Eh... Saruman... Es otro mago... Es como Gandalf... Versión... Marcadora... Porque Gandalf... Y Saruman... Los dos... Pelean con Sauron... Los dos están... En contra de Sauron... Y luego Saruman... Y Saruman... No... Ahora que... Básicamente... Sauron... No tiene un cuerpo físico... Me voy a unir... A él... Si señor... Que mejor idea... Que haber destruido a Sauron... Tener el poder... Y querer tener el poder... Porque... Hay un mago... De estos... O sea... Y dice... Me voy a unir a Sauron... Y le voy a dar obediencia... Porque... Quiero poder... Antes no... Pero ahora sí... Entonces... Antes no... Pero es que ahora... Soy idiota... Y por qué no... Ahora que es más fácil de derrotar... Me voy a unir a él... Porque es recurrente... Y porque... Básicamente... Hay un mago en un lado... Y así... Hay un mago en el otro... Y así... No tienes que hacer tanto... Es máquina... Y así... Básicamente... Es un tan... Oh... Mago versus Mago... ¿Quién ganará? Típico... Historia fantástica... Es muy... Recurrente... Elsa... Explícamelo... ¡Explicadmelo! Porque yo... No entiendo a Sauron... O sea... Eres idiota... Eres gilipollas... Ahora... No tiene un cuerpo físico... Antes... Básicamente... Ahora... Observa todo... Y blablabla... Y tiene el ojo... Y... Y demás... Pero Sauron no tiene un cuerpo físico... Ciertamente... Así que sería más fácil de derrotar... En teoría... Pero vas... Y te vas con él... O sea... ¿Qué? O sea... ¿Qué? Y volviendo a nuestro delicado tema... Gandalf... Luego... En las minas... De... Espérate que lo pronuncie bien... Eh... Mo... Moria... Mo... Moira... Mo... ¿Cómo era? Moria... Era Moria... Pues... Eh... Pues... En las... Moria... Las minas de Moria... Eh... Es uno de los mejores pasajes de la historia... Y... Hay muy buenos... Eh... Enfrentamientos... Peleas... Y combates... Muy bien ambientados... Y muy bien peleados... Y... Ahí... Nuestro querido Gandalf... Es... Hace... Unas palabras más recordadas por la comunidad del anillo... Digo... Del... No... 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 Lo voy a poner... Y... Luego... Es... Arrastrado... Por... Que... Es un demonio... Que está en las minas... Y... Básicamente... Se lo lleva... A tomar por culo... Y... Frodo quiere salvarle... Y... A ver... ¿Qué vas a hacer Frodo? O sea... ¿Qué vas a hacer? Yo me pregunto... Era obvio que iba a caer... Pero... ¿Qué cojones ibas a hacer? ¿Ibas a intentar recogerle? Querer... Acabar como él... Luego... Lo peor es que... En parte sabes que va a estar vivo... Como espectador... Hablo... No como en plan... Si estuvieras ahí... Y vas a saber que está vivo... Pero... Es que es recurrente... Obvio... Que va a estar vivo... O sea... Es... Es recurrente... Que vas a tener que necesitarle... Si quieres derrotar a un mago... Porque si no... Básicamente... Tienes que... Volver a hacer otro tipo que es máquina... O... Otro tipo de cosas... Y dices... Joder... O mato... Básicamente a Gandalf... Porque... Para hacer un poco de drama y demás... Y luego como derrotó a Soluman... A ver... Es por eso... Que sigo diciendo... Que la fantasía no ha cambiado... Y... Y son las pruebas únicas... De que son todas... Clicés... Todas son... El protagonista que acaba X o por Y vivo... De alguna manera... Y muchos le salvan... No sabe hacer muchas cosas... De combate... O demás... O si sabe... No sabe lo suficiente como... Tal... Y luego va aprendiendo... Es el elegido... Y demás... Luego la película... Sigue... Y demás... Siguen... En plan... Queriendo ayudarle... Porque es el protagonista... Todo el mundo le quiere... Y bla bla bla... Todo el mundo le quiere proteger... No solo porque llevan a niños... Sino porque también... Encima también se llevan bien... Y... Eso... Todo se remite que es fantasía... Al de fantasía... Es cliché... Pero es que lo peor es... Es buena... Y... Y una valoración de la película... Tanto de la... De... El libro... Es que realmente... Lo importante no es que sea cliché o no... Es que realmente... La construcción de mundo... De world building... Pues... Es muy buena... Como... Lleva al mundo... Como... Cada uno interactúa con los demás... Y por separado... O sea... Las historias son muy buenas... Muchas veces son recurrentes... Y clichés... Y todo lo que yo quiera... Pero es que es entretenida... El típico señor del mal... En este caso Sauron... Y si él es por poder... Si él tiene muchos ayudantes... Si él... O están corruptos... O manipulados por él mismo... O si no... Quieren lo mismo que Sauron... Que es poder y control... Y si él... Es que su fin justifica los medios... Y les da igual matar o no... Pero lo más importante... Es seguir su ideología... Una ideología radical... Una ideología... Que al final... Luego el ejército... Siempre... Acaban superándoles el número... De muchas maneras... Pero luego al final... Ganan los buenos... Porque... Tienen más entrenamiento... Y demás... Y es... Que... Este tipo de... De películas... De alta fantasía... Son muy entretenidas... Son muy buenas... Y por muy clichés... Que yo quiera pintarlas... Es maravillosa... Tanto las peleas... Como los combates... Como... Incluso la travesía... Aunque hay algunas cosas... Que sobran de la misma travesía... Porque a veces es un poco... Eh... Cansina y demás... Se puede resumir en algunas cosas... O cortar en algunas partes... Yo creo que incluso... No sobra ni falta... Por lo menos en esa película... Cosas... En algunas cosas... Sí que sí... Pero yo creo que... Eso es todo por hoy... Y que a pesar de ello... Yo... Le doy... Un... Bastante... Creo que un 7,5... Que yo creo que vale la pena... Para... Si estáis... Muy aburridos... Eso sí... Yo creo que... Incluso... No estando aburridos... Vale la pena verlo... Y este... Es el primer vídeo... De los 3 vídeos... Porque este es el primer libro... La primera de la película... Y... Que tiene spoilers... Un poco... No lo he dicho... Ahora que lo pienso... Pero bueno... Eh... Y es obvio... Que tenía spoilers... Y con algo de humor... No te lo toméis tan en serio... Y tampoco... Que os seáis tan... Hijos de puta... Eh... Vale... Esto lo hago pues... Con el humor... Que tengo... Que es de mierda... Y que la historia es muy buena... Y que yo la recomiendo... Como ya he dicho... La música y demás... No la voy a criticar... Porque no sabré hacerlo... El desarrollo de los personajes... Yo creo que es bastante suficientemente bueno... Y ya lo he dicho... A pesar de que... Bueno... Incluso he criticado... Que Saruman se convierte en malo... Porque sí... Y que... Bueno... Saruman es un crítico malo... Invisible... Ahora que lo pienso... Y demás... Y... Yo creo que... Con eso basta... Al segundo vídeo... No sé cuánto será... Pero... Yo creo que... Si os ha gustado y tal... Le deis un buen like... Lo compartáis... En vuestras redes sociales... Lo suscribáis... Si queréis más vídeos... Como este... Activáis la campanita... Y... Básicamente... Bueno... Si queréis hablarme... Tenéis... Mi Twitter... Y demás cosas... Aquí... En la descripción... Y todo lo que tengáis... Lo tenéis en la descripción... Que va a hacer la lista del Mercadona... Hay muchas cosas... En la descripción... Así que bueno... Muchísimas gracias... A todos... Y espero... Que os hayáis divertido... Que es lo más... Importante... Y ya está... Hasta luego... Chiflados... Amigos...